Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que me gusta recordar que las drogas pueden ser bastante problemáticas, te pueden causar adicción, algunas de ellas, otras no son adictivas, pero algunas te pueden causar un problema con una sola toma. También depende de la dosis, depende de tu predisposición a ciertos problemas y depende de la sustancia. Entonces creo que es bueno tomarse el tema en serio y no tomar mis vídeos como referencia ni tomarme a mí como modelo porque yo soy una persona y tú eres otra y como me afectan a mí las cosas será totalmente distinto a como te afectan a ti y el hecho de que yo haga ciertas cosas puede no ser lo más apropiado y el hecho de que yo las haga y hable de ello no significa que sea un ejemplo a seguir ni nada parecido. El modafinilo es una sustancia que se receta normalmente para la narcolepsia, quizás para otras cosas también pero que yo haya visto principalmente para la narcolepsia, no sé si para niños con trastorno de hiperactividad y déficit de atención también se usa. Yo como tenía muchos problemas con lo de quedarme dormido y sigo teniéndolos, no porque me cueste quedarme dormido sino porque me quedo dormido en plan narcolepsia por la medicación que tomo y estar escribiendo algo y de repente me despierto y pues una letra escrita dos mil veces porque me he quedado dormido con el dedo así o estar hablando y quedarme dormido mientras hablo o ir en el bus con el móvil y quedarme dormido así con el móvil en la mano haciendo algo y sin darme cuenta lo llevo siempre con una correa porque en el bus me quedo dormido y se me queda así pero bueno en general y también a veces saco fotos con ello como saco fotos a veces de reflejos aunque para las fotos suelo usar la cámara pero claro estar sobre el agua y sacando fotos con esto se te resbala y te quedas sin móvil Bueno, no quería hablar del móvil, quería hablar del modafinilo que me ayuda con el tema este de la narcolepsia medicamentosa podríamos llamarle y bueno aunque a veces no me ayuda del todo y me quedo dormido igual Sí que es cierto que cuando despierto estoy en un estado menos soporífero que me cuesta muchísimo levantarme, moverme o espabilar y en estos casos cuando tomo el modafinilo me cuesta un poco menos Me da un poquito, no solo un poquito, me da algo, me da ansiedad lo que pasa que como lo tomo con la medicación que me quita la ansiedad pues de alguna manera contrarresta pero es una cosa un poco malabarística porque tengo que estar tomando suficiente medicación como para que me quite la ansiedad y la tristeza también, que la pregabalina también me quite la tristeza o en parte al menos y a la vez estar tomando de esto otro para no quedarme dormido si tomo solo el modafinilo tengo una ansiedad que te cagas si tomo solo lo otro me quedo dormido a lo bestia, no puedo hacer un montón de cosas y entonces pues eso, un poquito de cada ahí midiendo, le voy cogiendo un poco el truco me da dolor de cabeza a veces yo no sé si en los efectos secundarios dice que te puede hinchar la lengua, yo no sé si es debido a eso o qué pero no creo que sea coincidencia que desde que lo tomo me muerda mucho más la lengua y que algunas veces que lo tomo me haya mordido la lengua de una manera de lo más bestia que mucha gente me decía, va, las heridas en la lengua curan pronto sí, estoy de acuerdo, las heridas en la boca, por la saliva y tal curan pronto, pero yo ya decía, no, pero es que esto, esto es una brutalidad y efectivamente, o sea, es que se me había levantado pero un tercio del meñique en lengua que eso es una barbaridad, o sea, se me había levantado la carne en cachazo y aún me quedo un bultito ahí ya para siempre pero cosas de ese tipo y que además curiosas porque no me muerdo por los lados que es lo más común me muerdo en el medio de la lengua con las muelas o los incisivos, no, los incisivos no, los caninos los colmillos, perdón, los colmillos en el medio de la lengua y dices, joder, ya que se ha retorcido, pues sí, se me retorce la lengua me parece al comer y eso, no sé si eso tiene algo que ver y luego, pues, nada, aparte de esas cosas yo no noto así mucha cosa, mucha cosa resaltable supongo que si la tomase hacia el final del día me quitaría bastante el sueño lo que pasa es que siempre la tomo más temprano y, o sea, me daría igual problemas para dormir y en términos recreativos no lo he probado no sé cómo sería yo creo que sería tomar una dosis bastante alta, me da un poquito de reparo en dosis bajas no se acerca, por ejemplo, al metilfenidato el metilfenidato me pone más nervioso, me da más ansiedad y luego me como bajón con esto no me como bajón con esto estoy, eso, un poquito más espabilado un poquito más centrado, por cierto me veo de repente ordenando cosas, organizando cosas haciendo cosas y trabajos en el ordenador igual que me estaba costando mucho ponerme con ello y me veo haciéndolo o sea, sí que me centra sí que me centra y me genera como cierta motivación, me imagino porque si no sí, a mí me extraña a veces verme en cierta situación diciendo hostia, por fin estoy aquí solucionando esto o ordenando esto o lo que sea entonces, sí, sí que me centra es algo a resaltar aparte de lo del sueño pero eso, ya digo que si tomara el suficiente como para que me quitara del todo el sueño igual tendría un poquito de ansiedad pero bueno, nada bien, yo la verdad me alegro de que me lo hayan recetado porque era una cosa y aparte por lo visto quiero decir que era una cosa lo del sueño muy desfasada y sigue siendo, sigue siendo ¿qué iba a decir yo? ah, que por lo visto mejora la memoria el modafinilo o eso dice en algún sitio que he leído yo no sé si tengo mejor la memoria por eso o porque también he dejado parte de la medicación la he bajado mucho una de esas cosas las he eliminado por completo que haré un vídeo sobre ello y y nada, bueno eso que estés bien que no te quedes dormido viendo el vídeo y si te quedas dormido no te preocupes que yo entiendo que no significa que te aburra ni que no te guste sino que la medicación que tomas hace que te quedes dormido venga hasta la próxima